Gabriela Mistral es una poetisa chilena que nació en el año de 1889 y murió en 1957 vamos a leer de ella un poema que se llama Besos hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos, verdaderos hay besos que calcinan y que hieren, hay besos que arrebatan los sentidos hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado hay besos que engendran la tragedia cuantas rosas en broche han deshojado hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos hielos hay besos que parecen azucenas por sublimes, ingenuos y por puros hay besos traicioneros y cobardes, hay besos maldecidos y perjuros Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía mientras la magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía desde entonces en los besos palpita el amor, la traición y los dolores en las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca tú los conoces bien son besos míos inventados por mí para tu boca besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado besos de tempestad, salvajes besos que sólo nuestros labios han probado ¿te acuerdas del primero? indefinible, cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible llenaronse de lágrimas tus ojos ¿te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios? te suspendí en mis brazos vibró un beso ¿y qué viste después? sangre en mis labios yo te enseñé a besar los besos fríos son de impasible corazón de roca yo te enseñé a besar con besos míos inventados por mí para tu boca las las leyes de combate llenaronse de él llenaronse de phenomena chts bumper